Acompáñanos este miércoles 12 de septiembre a las 11 de la mañana a la inauguración de nuestra unidad MakerZone. Confirma tu asistencia en el teléfono 1505-100 o envíanos un correo a recepción arroba prepaoxford.edu.mx. Ubícanos en Boulevard Benito Juárez, número 509, Colonia Centro, en Escobedo, Nuevo León, a un lado de Oxford High School. La generación Maker ya está aquí. ¡Te esperamos!